No hay mal que dure cien años, gato negro cabe Como dijo el charrito negro No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Se lo dice el gato negro No hay mal que dure cien años Ni cuerpo que lo resista Todo lo que nace muere Esa es la ley de la vida No me preocupo por nada Nadie nació pa' semillas Me dicen me andan buscando Y dicen que es pa' matarme Uno se muere es el día No cuando le advierte nadie Cuando le toca, le toca Si aquí o en otros lugares Por eso soy andariego No olvidarme de pensar Soy barco de cualquier puerto No me le arrodillo a nadie Me juego en cualquier gallera Si aquí o en otros lugares Su compa, el gato negro Eso es la ley de la vida